Este jueves el presidente de Nicaragua ha inaugurado el Estadio de Béisbol Infantil Hugo Chávez para conmemorar el segundo aniversario del fallecimiento del exmandatario venezolano. Las luces de las cuatro torres develaron un nuevo escenario con grama artificial, sillas para el público y dogout con las condiciones necesarias para acoger a los peloteritos pinoleros. El estado ubicado en la colonia 14 de septiembre tiene capacidad para 500 personas y con este son cinco los centros deportivos con los que se cuentan en Managua.